Bienvenidos a mi tutorial. En este tutorial aprenderemos a crear nuestra primera aplicación de Ruby en Eclipse y nuestra primera aplicación de Ruby OnRite en Aptan Studio. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el intérprete de Ruby. Para ello, abrimos un terminal y escribiremos su apt que es insta ruby 1.9.3. El 1.9.3 es la versión de Ruby que vamos a instalar. Nos pedirá si deseamos instalar el intérprete, le dirámos que sí. Una vez que lo tengamos instalado, comprobaremos que el intérprete queda descargado es el que queremos. En este caso, sí, el 1.9.3. A continuación, instalaremos el RubyGem. ¿Qué son las RubyGem? Las RubyGem son las librerías que hacen posible el desarrollo de Ruby OnRite. Lo instalaremos, nos pedirá que si queramos continuar, le darámos que sí. Y una vez descargado, comprobaremos la versión de RubyGem que tenemos. En nuestro caso tenemos la 1.8.15. Nosotros queremos tener la última versión estable de RubyGem. Para ello, teclamos en el terminal sudo Gem install RubyGem-Ud. Con esto, nos descarga la última versión de RubyGem, que es la 1.8.24. Cuando se termina de descargar y le damos a Gem-Ud, nos pone la versión que teníamos anteriormente. ¿Esto por qué se debe? Esto es porque descarga la última versión estable, pero no la pone por defecto. Para ponerla por defecto, ponemos el terminal sudo Ud-RubyGem y ahora comprueba que la versión está instalada y una vez que la comprueba, la pone por defecto. Una vez que tenemos el paquete de RubyGem, instalamos los Rails. Para ello, ponemos sudo Gem install Rails. Esto descargará todas las gemas y las instalará con toda la documentación correspondiente. Esto te tardará bastante antiguo. Una vez que se haya descargado, comprobamos la versión que tenemos. En este caso, la 3.2.9. Otra cosa que hay que hacer es, una vez que tengamos el intérprete, tengamos la RubyGem, lo que tenemos que hacer es instalar una base de datos por defecto. La base de datos que usa RubyGem es SQLite, por tanto, nosotros hemos instalado SQLite. Para ello, hemos puesto en el terminal sudo apte que es insta SQLite3 lives SQLite3-dev. Nos pondrá el requisito de la instalación y nos lo descargará. Una vez que la descargue, volvemos a teclear sudo Gem install SQLite3-RubyGem, esto lo que hace es enlazar la base de datos con Ruby, para que tenga pleno acceso. Una vez esto, vamos a crear nuestra primera aplicación de Ruby en Eclipse. Para ello, nos vamos a Eclipse. Abrimos Eclipse. Nosotros vamos a trabajar con Eclipse 1, pero si ustedes queréis trabajar con la versión Helio o Indigo, no importa la versión con la que trabajáis. Al final, el resultado va a ser el mismo. Aquí nos dice el espacio de trabajo donde va a guardar los proyectos y los ficheros, en nuestro caso, Barrajón para Rubén. Le daremos OK. Y ahora vamos a descargar el plugin de Ruby. Para ello, nos vamos a Help o Ayuda, si lo tenéis en español, Install New Software o Estelar Nuevo Software. Le damos a esta pequeña pestañita y le damos a Juno o Helio o Indigo, la versión que tengáis de Eclipse. Y nos mostrará la lista de plugins que están disponible para descarga. Una vez que aparezca, nos vamos a Lenguaje de Programación o Programming Language. Le damos a la página de 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 la página daba una página web. Le damos a la página web y le damos a la página web en la página web que le damos a la página web. Y buscamos Dynamic Language Toolkit Rubik Developer. Lo marcamos. Le damos a siguiente. Ponex, si lo tenéis en inglés. Aceptamos los términos de la licencia. y esperamos que se instale Gracias por ver el video 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 Esto va a ser Aquí nos pedirá Y nos dice que lo ha creado Lo ha creado Vamos a poner Y nos crea El punto Lo ha creado Vamos a poner Para indicar Y luego Lo ha creado 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 Run server Run server Run server Y nos carga Y nos carga Y nos carga el servidor Lo ha creado Lo ha creado Lo ha creado Lo ha creado Y nos carga el menú Espero que les haya gustado.